... Señoras y señores, muy buenas noches desde la ciudad de Cieza. Las 10 y 46 minutos y las cámaras de las 7, la televisión autonómica, la televisión de todos, estamos en la calle Mesones, en Peno Casco, en el histórico de la ciudad de Cieza, para presenciar y llevarles a sus casas esa gran procesión general, una de las más grandes e importantes que Cieza celebra durante la Semana Santa. Cieza es la última ciudad en la comunidad autónoma en sumarse a ese grupo selecto de ciudades regionales con la Semana Santa declarada de interés turístico internacional. El pasado 2023, muy poquito antes de empezar la Semana Santa, llegó esta declaración. Les pidió casi por sorpresa, aunque lleva muchísimo tiempo trabajando por esa declaración de una Semana Santa tan sumamente importante, una Semana Santa tan característica y tan sumamente autóctona de esta ciudad, que hoy les vamos a mostrar un pedacito de lo mucho que ellos hacen durante toda esta semana. Esa procesión general organizada por la Junta de Hermandades Pasionarias, con todas las cofradías que conforman esta gran Semana Santa dentro de la comunidad autónoma de Rusia. A las 9 de la noche comenzó la procesión, además de distintas sedes de Cieza, se caracteriza por la Casa Museo, popularmente llamada aquí en Cieza la Casa de los Santos, donde muchos de esos pasos salen de ahí y otros de la Basílica, que están muy cerquita, y otros de las sedes de las Casas de Hermandad. Todos para unirse en la carrera general, donde recorre el casco antiguo, ese casco antiguo tan bonito que tiene Cieza, esas callejuelas estrechas, con esas casas señoriales. Yo no voy a estar solo esta noche porque no merecía la pena que yo solamente estuviera comentando cosas de esta gran Semana Santa, de esta ciudad a la que quiero, y además de hecho estoy viviendo aquí desde hace casi un año. Quería que estuviera conmigo alguien que conoce la Semana Santa, que fuera fiesano y sobre todo que mostrara la pasión por esta Semana Santa y por su ciudad. Y conmigo tengo a esa persona, puesto que ha sido pregonero de la Semana Santa de su tierra en el 2011, vive en Madrid, pero como dice el eslogan, a Cieza por su Semana Santa. Fernando Molina, tú ahí lo cumples a rajatabla. Efectivamente, Antonio. Buenas noches a todos y muchas gracias por esta invitación. Estoy encantado de estar aquí con vosotros. Efectivamente, como decía, yo cumplo ese eslogan. Yo nací aquí, he estado en Semana Santa siempre aquí, llevo casi 20 años viviendo en Madrid, pero nunca he faltado a la cita anual con las procesiones. Además, perteneces a una de las cofradías más castizas que tiene Sieza, los llamados los Dormis. Así es, la Cofradía de la Oración del Huerto y el Santo Sepulcro. Mis queridos Dormis, que hoy, aunque estoy encantado de estar aquí, pues tengo que decirte que les echo mucho de menos. Normal. No he podido acompañarles esta noche, aunque lo haré desde otro punto de vista. ¿Qué tiene la Semana Santa de Sieza? ¿Qué es lo que pasa en esta semana? ¿Por qué se declaró de interés turístico internacional? ¿Cuál es tu opinión como ciezano? Te pido que te salgas de tu ciudad natal y me cuentes por qué hay que venir a Sieza en Semana Santa. Bueno, la Semana Santa está en las entrañas del pueblo, está profundamente enraizada en el sentir popular de Sieza. Sieza es Semana Santa. No se puede entender Sieza sin conocer su Semana Santa. Para muchos cofrades, la Semana Santa es una forma de vida casi. Una forma de vida y además un pueblo, como también se ha dicho muchas veces dentro de esos eslogans que tiene la Semana Santa de Sieza, el primero, que es el que todo el mundo conoce, a Sieza por su Semana Santa. Pero también hay otro que a mí me gusta muchísimo, Sieza, un pueblo, una pasión, un sentimiento. Efectivamente, así es. Imagino que conoces la publicación El Anda, que es la publicación que anualmente edita la Junta de Hermandades Pasionarias. Hasta el año 2006 era una revista, pero a partir del año 2006 empezó la tercera época de la publicación de El Anda y ya es prácticamente un libro. Y este año hay un artículo muy interesante de un gran cofrade ciezano, un cofrade que tiene una muy extensa trayectoria en la Semana Santa de Sieza. Antonio Ruiz Lucas fue vicepresidente de la Junta de Hermandades hace 35 años, otros tantos años fue presidente de la Magdalena. Y en su artículo, que escribe este año en El Anda, dice una frase que a mí me gusta mucho. Dice, cada año los ciezanos salimos a contar lo que somos. Esto es lo que somos. Semana Santa. Cieza es pura Semana Santa. Pura Semana Santa, como lo demuestra ese monumento que está en Pena Calle Mesones, frente al Convento de la Clara, que Cieza rinde su homenaje a los nazarenos y sobre todo a su Semana Santa. Y que podemos verlo durante todo el año cuando pasas por esta calle. Por cierto, en el Convento de la Clara, que está justamente enfrente de ese monumento, hace unos dulces, Fernando. Que yo he tenido la oportunidad de entrar a ver a las clarizas, porque ahí es donde está la Virgen de los Dolores, que veremos cerrar la procesión. Así es. Durante todo el año. Y la primera vez que yo visité el Convento me dicen, hace unos dulces extraordinarios. Y lo comprobé. Porque me llevé, no sé los kilos que me llevé. Y la verdad que qué manos tienen estas mujeres para hacer esos dulces tan pocos. Y ese pan dormido. Que quiero que nos expliques a los que nos están escuchando, a todos los espectadores de la Siete, qué es el pan dormido. Bueno, es el dulce por excelencia de la Semana Santa. En Cieza es muy típico ir caminando por las calles, ir oliendo ese aroma. A pan dormido, que sale de las panaderías. Y como digo, es el dulce más típico de estas fechas. Es muy común ver a cofrades ciezanos por la calle, camino de la procesión, comiendo un pan dormido. Ahí vemos ya en pantalla el estandarte de la Junta de Mandales Pasionales de Cieza, que abre este cortejo procesional de miércoles santo. Miércoles santo ciezano. Está viviendo Cieza no solamente el domingo de resurrección, que los dorme y pone en la calle a la borrica por la mañana, que tuve la oportunidad también este domingo pasado de poder verlo en la Plaza de España, sino también porque todo esto empieza una semana, 10 días antes de llegar la Semana Santa, con los traslados de los santos, de las imágenes, de los tronos. Es decir, Cieza empieza a vivir su Semana Santa como 15 días antes de bienes dolores. Bueno, en realidad, Cieza vive su Semana Santa todo el año. Lo que pasa es que las procesiones efectivamente toman la calle desde dos semanas antes. Así es. Ahí estamos viendo ya el estandarte de la Junta de Mandales, que como vemos fue fundada en 1914, lo que la convierte en la más antigua de la región de Murcia, y en uno de los cabildos de cofradías más antiguos de España. Efectivamente, Fernando, de los más antiguos de España, por la fecha de creación, que lógicamente el cabildo en el momento de creación aúna a todas las hermandades y cofradías, con lo cual se tienen datos de que anteriormente a esa creación de la Junta ya estaban las cofradías en la calle siglos atrás. Sí, 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 luego lo veremos. Esta Junta de Hermandades se funda, como digo, en 1914 en la Sacristía de la Basílica de la Asunción, y en su acta de fundación aparecen como firmantes varias de las cofradías, que ya estaban constituidas por aquella época, en 1914, pero procesiones, pasos y Semana Santa hay desde mucho tiempo atrás. Otra de las características de las muchas que tiene Cieza en su Semana Santa, la música. Importantísimo, porque el 90% de las marchas procesionales que vamos a escuchar están compuestas para Cieza. Un solo ejemplo, Penitente Ciezano, que es una de las más conocidas. Casi todas las marchas están hechas expresamente para esta ciudad. Y lo que estamos viendo en pantalla, ese gorro de moco, que siempre me ha llamado la atención y yo creo que es el único sitio en el mundo donde esa vestimenta es, digamos, lo que simboliza y personaliza la Semana Santa de Cieza. ¿Nos puedes decir un poquito de dónde viene ese gorro de moco llamado aquí en Cieza? Sí, como luego veremos, la Semana Santa de Cieza, en cuanto a indumentaria cofrade, no sigue un patrón único, sino que las cofradías tienen bastante variedad a la hora de establecer el vestuario cofrade, lo cual hace que la Semana Santa de Cieza en ese sentido sea bastante variada. Si bien es cierto que hay un elemento, que es el que tú comentas, del gorro de moco, que está presente en el vestuario de la mayoría de cofradías, ya que se trata de la prenda más ancestral de la indumentaria cofrade de Cieza. En las fotografías más antiguas a las que hemos tenido acceso ya aparece ese gorro de moco. Y se ha convertido en un símbolo de la Semana Santa de Cieza. O sea, ves ese gorro y dices, esto es Cieza. Sí, es así porque es una reminiscencia, como digo, de la antiquísima túnica ciezana. La cofradía de la Magdalena fue la primera que recuperó este gorro de moco en los años 70 como tributo, como homenaje a lo que fuimos en siglos pasados. Qué maravilla. Además, durante todas las semanas, desde el domingo de Ramos pasado, por la mañana, por supuesto, con esa protección de las palmas con la borrica, pero por la tarde, la bajada del Cristo del Consuelo. Que toda Cieza se rinde a los pies de ese Santísimo Cristo con otra de las características de Cieza. Ese crucificado con un tonelete, que es como se llama en Cieza, a ese paño de pureza del Cristo. El Cristo del Consuelo, ¿qué te voy a contar? Es el padre de todos los ciezanos, es el señor de Cieza, luego lo veremos procesionando. Y es la imagen de mayor devoción en el pueblo. Aquí, siempre que tenemos algún problema serio, pensamos en el Santo Cristo, estemos en Cieza o fuera de Cieza o donde sea. Y además, desde el sitio privilegiado donde está la ermita que vigila frente a la atalaya toda la ciudad de Cieza. Y es verdad que todo el mundo se encomienda al Cristo del Consuelo. Y es raro ver un comercio en Cieza que no tenga la foto, la estampa, el calendario con el Cristo del Consuelo. Santísimo Cristo del Consuelo. Igual de raro que subir a la ermita cualquier día del año y no encontrarse allí con nadie. Siempre hay alguien que, al igual que tú, ha ido a visitar a su Cristo. Y además es curioso porque su nombre, lógicamente, Santísimo Cristo del Consuelo, en Cieza es el Santo Cristo. Sí, así es. El Santo Cristo. Y además, cuando pasa algo, el Santo Cristo que no pase nada. Se encomienda a todo el mundo, no siendo el patrón, como no es San Bartolomé, y la patrona, la Virgen del Buen Suceso. Pero el Santo Cristo tiene una devoción muy especial si está por esa imagen. Sí, el patrón, como tú bien has dicho, es San Bartolomé, pero el Santísimo Cristo del Consuelo siempre ha sido su copatrón. Y además, con un tirón, vulgarmente hablando, impresionante. Y además, ese domingo de Ramos, por la tarde, cuando llega ya a entrar a las calles de Cieza, pues vemos a Cieza rendida a sus pies, esas petaladas desde los balcones, esos gritos hasta que llega a la Basílica. Y la verdad que impresiona. Esta noche lo veremos también procesionando en esta procesión general. Y cuando lo ven ustedes pasar, nos van a dar la razón. Porque aparte que el trono en sí es un trono espectacular con esas tulipas en rojo, que también es raro ver un trono de Semana Santa con unas tulipas de colores. Sí, lo que pasa es que aquí estamos muy acostumbrados porque las características bombas rojas, como se llaman, de la imagen del Santo Cristo, también son antiquísimas. Entonces, ya forma parte de la Semana Santa de Cieza desde tiempo inmemorial. Fernando, comentaba cuando te he presentado que fuiste pregonero en el año 2011. Cuando te dicen que vas a ser pregonero de la Semana Santa de tu pueblo, de tu tierra de Cieza, ¿qué fue lo que te pasó por la cabeza? Para un cofrade no hay mayor honor en la vida que la oportunidad de convocar a su pueblo a las procesiones, la oportunidad de hablar a toda la familia nazarena, Cieza, de lo que más quieres, que es la Semana Santa. El sentimiento es de agradecimiento, de agradecimiento infinito a la Junta Directiva de la Junta de Hermandades por darte esa oportunidad y a la vez supone una gran responsabilidad porque eres consciente de la categoría de todos los pregoneros que han tenido el honor de pregonar la Semana Santa de Cieza antes que tú. Entonces, agradecimiento, emoción y responsabilidad. ¿Y qué contaste en ese pregón, Fernando? ¿Cómo vivía yo la Semana Santa? ¿Cómo la viví desde niño? ¿Cómo la percibo? Y las cosas que más me llegan de la Semana Santa. Eso es lo bonito del pregón, que cada cofrade tiene su pregón. Por eso los pregones son muy distintos entre sí, no siguen un patrón fijo. Cada uno cuenta cómo siente él o ella la Semana Santa, desde qué perspectiva, sus vivencias, qué cosas le llaman más la atención. Y es muy bonito ver cómo los pregones son muy diversos. Uno no tiene nada que ver con el otro. Y esto le da una variedad y una riqueza al pregón de Semana Santa que hace que haya que ir siempre a ver todos los pregones, a escuchar todos los pregones, porque todos son magníficos y todos tienen muchas cosas que aportar. Que, por cierto, este año, por primera vez, el pregón ha salido de la Basílica y se ha hecho en el Teatro Capitol, en un nuevo formato. Bueno, la presentación de los... La presentación de los carteles. El pregón, por supuesto, sigue siendo la Basílica, que además este año ha sido María Dolores, un pregón extraordinario. Sí. Lola, extraordinario. No pude asistir, pero sé que me mencionó, cosa que le agradezco muchísimo. Pero las novedades de este año justamente ha sido esa presentación tanto del cartel de la Semana Santa de Siesa, que este año lo ocupa el Santo Cristo, como los carteles anunciadores de las distintas cofradías. Y se sacó de la Basílica, donde siempre se había hecho para llegar hasta el Capitol, y yo tuve la enorme responsabilidad de empezar esa nueva etapa yo, y la verdad que fue bastante difícil, porque no sabíamos qué iba a pasar, Fernando. Bueno, Toni, para mí es un honor estar aquí esta noche y compartir esta retransmisión contigo, que además de tu dilatada experiencia en el mundo de la interpretación y de la comunicación y de tu extenso currículum, además tú has sido, como bien dices, el presentador de la Semana Santa de Siesa de este año, en ese acto novedoso que tuvo lugar el primer sábado de cuaresma en el Teatro del Capitol. Además, quiero aprovechar la ocasión para felicitarte y agradecerte aquella magnífica presentación que nos regalaste, porque todos pudimos palpar la emoción que estabas sintiendo hacia la Semana Santa de Siesa. Emoción que era de verdad, y sobre todo cuando terminamos el acto, cosa que no me esperaba, que la Junta de Hermandades Pasionarias me distinguiera con esa medalla de oro de la Junta de Hermandades, que no sé lo que hice, pero bueno, la verdad es que yo estaba completamente volcado por Siesa, porque me gusta muchísimo, conozco la Semana Santa de Siesa, y estoy viviendo en Siesa. En pantalla, primer paso de la General, la Samaritana. Bueno, hemos visto pasar el estandarte de la Samaritana, es una de las pequeñas joyas que tiene esta cofradía, fue confeccionado en el año 1972, aquí lo vemos en pantalla, por la famosa oradora... Estamos viendo en pantalla ya, el estandarte de la Samaritana, como decía, confeccionado en el año 1972, por la famosa oradora cartagenera Doña Consuelo Escámez. El paso de la Samaritana en Siesa, lleva presente desde el último cuarto del siglo XIX, aunque la Hermandad se fundó en el año 1953. Este año, en esta procesión, la Samaritana presenta la novedad, luego la veremos, de las túnicas de los anderos, que son de terciopelo, y también han cambiado el escudo de todas las cofradías, tanto de los anderos como de los anderos. Cuando tengamos el paso más cerca, podemos hablar justamente de esos anderos, porque estamos viendo de esos penitentes que van delante del color de la cofradía, amarillo y azul. También muy característico la Semana Santa de Siesa, sobre todo por los colores tan vivos de todas las cofradías. Sí, la Semana Santa de Siesa tiene una variedad cromática impresionante. No es común que un cabildo de cofradías de una ciudad de 35.000 habitantes aglutine a 18 hermandades. Y esto confiere a la Semana Santa de Siesa una amplísima variedad artística, variedad en la indumentaria, variedad cromática, y hace que la Semana Santa de Siesa sea muy rica. Ahí tenemos el paso de la Samaritana, que además una de las particularidades de este paso es ese pino que lleva la Samaritana. Cuando hablamos de un paso de la Samaritana asociamos enseguida un olivo acompañando a Cristo y a la Samaritana. Aquí en Siesa no, es un pino Carrasco, un pino de la zona que perfectamente puede haber crecido en la falda de la atalaya. Y además es lo que caracteriza a esta cofradía y además es tan de enhorabuena porque en el Santo estrenan la sustitución del paso anterior del entierro, hecho además por un siesano, por Juste Navarro, que lo veremos el Viener Santo por la noche en las calles de Siesa. No sé la cantidad de gente que puede formar dentro de las cofradías. ¿Cuánta gente de Siesa puede salir aproximadamente en una procesión como la de esta noche en la general? Bueno, las cofradías son bastante... El número de hermanos varía bastante de una cofradía a otra. Las cofradías menos numerosas pueden aglutinar en torno a unos 200 hermanos, las de mediano tamaño pues aproximadamente unos entre 300-400 y las cofradías más numerosas superan los 500. Imagínate, o sea que prácticamente media siesa está saliendo entre esta noche las grandes, como es esta noche, Viener Santo por la mañana y Viener Santo por la noche. Fernando, te voy a pedir una cosa. Como tenemos el paso todavía un poquito lejos de nuestras cámaras, vamos a aguantar un poco hasta que llegue, nos vamos a publicidad y volvemos en un abrir y cerrar de ojos porque lo que no queremos es que ustedes se pierdan nada de la Semana Santa de Siesa en esta procesión general de Mijoles Santos. Volvemos en un segundo. La Semana Santa de Siesa directo desde Siesa cuando son las 11 y 8 minutos de la noche y esta procesión general pasando por la calle Mesones, una de las calles más emblemáticas de esta ciudad, contemplando esta gran procesión general que organiza la Junta de Hermandades Pasionarias junto con todas las cofradías y hermandades que participan esta noche. Fernando Bolina que está a mi lado, el comentario de todo lo que estamos viendo, siesano de pasión, de corazón, de genes y sobre todo de alma, Fernando, viendo a la samaritana pasar por esta calle Mesones. Sí, es sobrecogedor este trono de la samaritana. Las imágenes son obra de José Luis Planes, hijo del famoso escultor murciano José Planes y el trono, como decía, sobrecogedor, es una imponente creación barroca de Juan Solano, obra de Juan Solano, escultor de origen malagueño, afincado en Cieza. Es curiosa la historia en torno a Juan Solano. Juan Solano trabajaba en el taller del malagueño Palma Burgos y cuando Palma Burgos vino a Cieza a restaurar el retablo de María Santísima de la Soledad, se trajo con él a Juan Solano y aquí encontró su tierra de adopción. Se enamoró de esta ciudad, se enamoró de la Semana Santa y se enamoró sobre todo de la gente de esta tierra que es completamente generosa, con un corazón enorme y que acoja a todo el que llega de fuera. Así fue y gracias a eso tenemos dos imponentes obras suyas en la Semana Santa de Cieza. Una es esta maravilla del trono de la Samaritana y la otra el trono de la Magdalena que veremos posteriormente. También ahora tendremos oportunidad de ver las túnicas que, como decía, estrena la cofradía, las túnicas de Andero que este año estrena la cofradía de la Samaritana de Terciopelo junto con el escudo que también es nuevo. Hablando de los tronos, Fernando, es otra de las partes tan importantes de la Semana Santa Césara. No llevan un patrón como en otras ciudades que llevan una línea. Es decir, esa que tiene una riqueza en cuanto a tronos es impresionante porque hay de estilo castellano, de estilo murciano, de estilo andaluz. Es una gran variedad que no solamente está el patrimonio escultórico encima del paso, sino incluso las obras de arte que van debajo de esas esculturas, debajo de esas imágenes. La Semana Santa de Cieza tiene una variedad artística muy amplia y tengo que decir que en ese sentido la Semana Santa de Cieza ha sido muy inteligente ya que nunca ha tenido ningún complejo de importar ningún estilo de ningún sitio con tal de que la obra fuera buena, de buena calidad. Creo que este matiz es muy relevante. Gracias a esa apertura de miras, la Semana Santa de Cieza cuenta con un patrimonio muy variado, muy rico y con influencias de diferentes tierras, aunque es cierto que la que impera es la nuestra, la escultura de las zonas más cercanas, la murciana y la levantina. Lógicamente. Estamos viendo esa cara de Cristo, de la samaritana, esa cara mirando hacia esa mujer que le dio de beber, siendo ella de Samaría y Cristo de Galilea y que no se llevaban bien, como comentaba en el pasaje bíblico ella misma, dice, ¿cómo tú siendo Galileo me pides agua a un samaritano, a una samaritana? Pero es justamente esa grandeza, el explicar si está en la calle a través de sus imágenes, a través de sus pasos, a través de sus procesiones, todos los pasajes bíblicos de la pasión de Cristo. Sí, y la procesión de hoy da buena cuenta de ello. La procesión de hoy es una representación muy completa de la pasión de Cristo, narrada a través de trece cofradías, doce pasos, ya que la otra cofradía es el tercio romano. Tercio romano, de quien hablaremos después largo y tendido cuando lo tengamos delante de nuestra pantalla, porque tiene un protagonismo muy especial durante toda la Semana Santa. Llevar los pasos en Fiesa también es hablar de la Semana Santa de Fiesa. Otra de las grandes personalidades que tiene esta ciudad y esta Semana Santa es la manera de llevarlos. La manera de mover los pasos, sobre todo, estamos viéndolo ahora, todos los que van en punta de vara y alrededor del trono con los brazos cruzados. Sí, la forma de llevar el paso es muy característica de la Semana Santa de Fiesa. El paso se va meciendo con esa suave cadencia que llevan los anderos en Fiesa. Los niños pequeños desde que empiezan a andar ya imitan el paso de los anderos. En Fiesa, nacemos anderos. Es impresionante, además, verlos, porque esta tarde ha sido una pequeña procesión traslado de pasos infantiles y he estado en la Plaza de España y la verdad que era impresionante verlos porque estaban no imitando, estaban haciendo lo que hacen los adultos, exactamente igual que una procesión durante la noche. Y era media tarde, o sea, las siete, siete y media cuando los he visto pasar por la Plaza de España con su banda de música y comportándose exactamente igual que un adulto en una procesión durante la noche en Fiesa. Y eso se lleva en los genes. Se nace, el Cisano ya nace con la Semana Santa en sus venas, en su sangre. Sí, y además, todas las cofradías cuidan mucho a su tercio infantil porque son conscientes de que ellos son el futuro y como tú bien dices, la inmensa mayoría de cofradías en Fiesa ya cuenta con un paso infantil para los más pequeños que desfilan tanto en la tarde de miércoles santo como tú has podido ver hoy como en la procesión del Sagrado Santo que es la procesión infantil donde llegan incluso a representar la cortesía en la esquina del convento fiel reflejo de la cortesía de la procesión del resucitado que tiene lugar al día siguiente. Vamos a explicar a los espectadores que no conozcan lo que es la cortesía. Eso se produce todos los domingos de resurrección. Los distintos pasos que conforman la procesión del resucitado salen de diferentes sitios de Fiesa para confluir en la plaza en la esplanada del convento al principio del paseo donde hay unas reverencias por parte de todos hacia el resucitado. Eso es la cortesía. A partir de ahí empieza la procesión en sí ya lógicamente formada. es otra de los grandes momentos muy grandes días de Fiesa porque es también único y Fiesa entera está en esa esplanada del convento. Yo nunca había visto tanta gente junta para una procesión por la mañana. Sí, es uno de los grandes momentos de la Semana Santa de Fiesa en el que como tú bien comentabas se producen tres genuflexiones que provocan la inclinación del paso de la demanda de reverencia hacia el resucitado y todo el pueblo está congregado en la esquina del convento. Pero todo el pueblo no lo siente. Es impresionante ver esa esplanada del convento que si ustedes conocen Fiesa está el paseo y justo al final del paseo está el convento de San Joaquín y en esa esplanada en la puerta donde se produce esa cortesía y la verdad es que no tengo palabras para explicarlo es algo que no se produce en ningún sitio y al mismo tiempo ves no solamente los pasos sino la gente de Fiesa disfrutando de ese momento de la cortesía. Sí, sí, sí. Es todo el pueblo congregado en la esquina del convento tanto los que participan como los espectadores. Es un momento de júbilo un momento muy especial para celebrar el triunfo de Jesucristo sobre la muerte. Y cerrar una semana muy intensa y a partir de ahí de esa mediodía una vez que el resucitado se encierra en la Casa Museo la Casa de los Santos ya se empieza a pensar en la Semana Santa del siguiente año. Sí, como te decía anteriormente la Semana Santa en Cieza es todo el año se vive todo el año es algo que está presente en la vida de todos los ciezanos y es un momento de sentidos contrapuestos por un lado la alegría de la resurrección y por otro lado la pena porque ya todo ha acabado y tenemos que esperar otro año más para ver los Santos en la calle. Es que por cierto el año que viene la Semana Santa cae más atrasada este año se ha caído muy temprano y ha ido todo prácticamente unido Navidad, Carnaval y Semana Santa el año que viene cae en abril con lo cual nos da un poco de margen para poder de Navidad a Semana Santa empezar a preparar las cosas como tiene que ser aunque la verdad por muy pegado que caiga la Navidad quien prepara la Semana Santa como Cieza lo sabe hacer muy bien efectivamente así es y no hay días ni meses ni años al contrario como digo a partir del domingo resurrección se empieza a pensar en el 25 el año siguiente para que se vivan estos cortejos tan extraordinarios con esta solemnidad y con esta grandeza que solo Cieza sabe demostrarle al mundo La Samaritana que va acompañada por la agrupación musical de Montesa y vamos a escucharlos para ver como mecen sus anderos a La Samaritana Dobla La Samaritana en la calle Mesones hacia ¿hacia qué calle? porque sé que estamos en Mesones y la que está durmiendo ahora mismo la calle Cadenas la calle Cadenas exactamente donde al final de esa calle está y a la otra calle donde está la Casa Museo donde tiene La Samaritana donde ha salido y donde entrará aunque otro de los pasos llegará hasta la Basílica sí otro de los pasos llegará hasta la Basílica y la cofría de los Dormis que también llegará hasta su Casa Museo que ya la vemos en pantalla la Casa de los Dormis que está justo detrás de la Basílica sí justo pegadito a la Basílica además una cosa Fernando yo sé que te voy a preguntar algo muy difícil pero quítate los Dormis ahora mismo ahora mismo en el Dormis ¿con qué procesión con qué momento te queda de la Semana Santa de Cieza que no sea los Dormis? pues efectivamente es una pregunta muy difícil porque si algo de característico tiene la Semana Santa de Cieza es que cada procesión tiene su propio carácter su propia idiosincrasia es muy difícil hacerse una idea precisa de lo que es la Semana Santa de Cieza contemplando un único desfile por el contrario se hace necesario contemplar todos para saber cómo es la Semana Santa de Cieza porque como digo cada procesión tiene su seña de identidad propia con lo cual me das la razón a Cieza por su Semana Santa habrá que verlas todas para crearse una opinión general de lo que es y cómo se vive la Semana Santa de Cieza y sobre todo cómo la viven los Ciezanos que salen de Dalma de su ADN de su más íntimo ser porque ellos lo vivís lo vivís como nadie lo vivís de una manera muy intensa esto es lo que somos Cieza de Semana Santa no se puede decir más claro y qué orgullo Fernando qué orgullo es el mayor orgullo que tenemos los Ciezanos nuestra Semana Santa así es así es como tiene que ser y como va a ser el resto de la semana hasta el domingo de resurrección la noche se ha quedado un poquito con un viento fresco y un viento que ha preocupado un poquito aparte llevamos un principio de Semana Santa que mirando al cielo muchos sitios de la región se suspendió domingo algunos se mojaron incluso en la calle de las distintas ciudades de la comunidad autónoma el lunes aquí también anoche incluso la procesión después del prendimiento tuvo que volverse porque empezó todo muy bien pero sobre las once ya empezó a llover y tuvieron que acabar la procesión desgraciadamente esta noche tenemos muchas ganas de Semana Santa porque va a ser la primera gran procesión que vamos a poder disfrutar en toda su extensión esperemos con toda la grandeza puesta en la calle que maravilla la verdad que estar esta noche aquí a pesar de que está un poquito fresca la noche pero da muchísimo gusto ver estas callejuelas tan estrechas ver pasar esos impresionantes esos grandes pasos y escuchar esa banda sonora de todas las bandas que acompañan a cada una de las hermandades y cofradías y además yo siempre he dicho que el casco antiguo de cualquier ciudad para una procesión es ideal tiene mucho encanto esas angostas calles donde los pasos se mecen y donde la música resuena con mucho de una forma mucho más especial que en avenidas más amplias si además yo creo que hay todos los que nos gusta la Semana Santa coincidimos en lo mismo no es lo mismo ver una procesión en una avenida grande que en una avenida pequeña en una calle pequeña en una calle pequeña como esta ves la grandeza lo ves todo mucho más de cerca pero sobre todo ves lo impresionante que ves pasar un paso grande delante de ti que casi casi te roza la nariz cuando lo tienes delante y estás viendo las caras de los que llevan los pasos anoche tuve la gran suerte de portar al paso titular de la cofradía de los dormis que ahora mismo estamos viendo yo soy andero de los dormis y tuve la suerte como digo de portar al paso titular de la cofradía la oración del huerto precisamente por la calle larga que probablemente sea la calle más angosta de todo el recorrido de la procesión de ayer del prendimiento y pude sentir lo que tú estás comentando las caras de asombro la gente que se agolpaba en las aceras y que estaba en los balcones al ver pasar al imponente trono de los hermanos Lorente por una calle tan angosta es sin duda uno de los momentos más especiales de la Semana Santa uno de los tronos más espectaculares que tiene Fiesa y por no hablar de las imágenes de Sánchez Lozano que ahí vamos hizo un gran trabajo como gran maestro que fue seguimos viendo estos penitentes que van precediendo al siguiente paso que lo vamos a ver enseguida que además creo que también es Dormis no me equivoco sí exactamente no me estoy equivocando en absoluto y además el morado que es el color de la confradía sí la confradía de los Dormis se funda en el año 1940 aunque su paso titular la oración del huerto lleva en Cieza desde principios del siglo XIX que desfilaba bajo los auspicios de la confradía de Jesús por eso incluso poco después antes de la guerra la oración del huerto salía con túnicas negras por herencia de la confradía de Jesús luego ya cuando se funda la confradía de los Dormis en el año 40 ya adopta el morado como su color característico el color base de la confradía el color que caracteriza la confradía es su color digamos oficial sí porque cada confradía en Cieza tiene un color sí es así es lo que decía anteriormente hay una variedad cromática muy grande porque cada confradía tiene sí, sí su color característico y ya casi acercándose a nosotros está el paso de la unción en Betania o todos los pasajes bíblicos del Nuevo Testamento que están fuera de la Semana Santa al igual que la Samaritana no es propiamente la pasión pero sí tanto Jesús en Casa de Lázaro en otras ciudades como esta unción en Betania fuera de la pasión y digamos son los pasos que salen de la norma de lo que es la narración escultórica de la pasión de Cristo sí y en concreto el paso de la Samaritana aunque no es un grupo que represente que hemos visto pasar un pasaje de la pasión propiamente dicha es bastante típico en el Levante Español y en concreto en la región murciana al igual que este de la unción en Betania hoy ha salido Jesús en Casa de Lázaro por ejemplo en la que representa un pasaje parecido en la procesión de los colorados en Murcia exactamente una gran obra de Hernán de Navarro por cierto sí las mejores obras para mí bueno Hernán de Navarro que es un grandísimo cultor de los ramos concretamente pero es verdad que la Samaritana es algo muy típico aquí en esta tierra yo no he visto Samaritanas en Andalucía por ejemplo en otras provincias que tengan en Castilla en Burgos no siempre ha sido aquí en la comunidad autónoma de Murcia incluso en la Vega Baja como en el Viguela pero muy cerquita de lo que es nuestra comunidad autónoma y no sé por qué siempre se le ha tenido esa especial deferencia a ese paso que casi todas las ciudades han reproducido en sus cortejos procesionales estamos contemplando en estos momentos el paso de la unción en Betania obra de la escultora local Carmen Carrillo que procesiona sobre un trono realizado por el alfebre Diego Penalba Carmen Carrillo es precisamente hija de Manuel Juan Carrillo Marco imaginero ciezano autor de algunas de las obras más relevantes de la Semana Santa de Cieza Carrillo Marco hombre noble genio creador de sus manos salieron dos de los grupos escultóricos más admirados más queridos más sobresalientes y más originales de la Semana Santa de Cieza la entrada de Jesús en Jerusalén nuestro popular burrica que pudimos ver el domingo de Ramos y el Santo Sepulcro que veremos el Viernes Santo por la noche ambos pasos por cierto pertenecientes a esta cofradía de la oración del huerto y el Santo Sepulcro como tiras para tu tierra barres para tu casa se nota que te dormi bueno esta es mi cofradía aquí está mi familia mis hermanos cofrades y mis hermanos de Vara que van ahora mismo llevando el paso de la unción en Betania les veía antes en una imagen anterior y es que en la Semana Santa de Cieza en general y en los dormis en particular está muy arraigado el concepto de Vara porque los lazos que se generan debajo del trono son tan estrechos que muchas veces trascienden a la procesión y a la propia Semana Santa este año incluso el músico ciezano Diego Molina ha compuesto una marcha que ya forma parte del patrimonio musical de la Semana Santa de Cieza al que tú antes hacías alusión la marcha lleva por título El alma de una vara y está dedicada a nuestro hermano Antonio Vázquez que llegó esencia sufrimos siempre y especialmente cuando vamos debajo del trono no sé si eres consciente de lo que acabas de decir pero me ha puesto los pelos de punta porque ha resumido todo lo que hemos estado hablando desde que empezamos la retransmisión que Cieza es única música tronos imágenes y sobre todo pasión pasión no solamente contada la pasión de Cristo sino sentida por cada uno de los cofrades estantes portapasos cofradías y hermandades de Cieza y eso se nota cuando hablas muchas gracias es verdad porque lo que queremos transmitir justamente eso y hablando de los tronos fíjate este trono que a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque es también muy atípico no es el trono normal con sus bombas con sus brazos de luz sino que va metálico sobre una plataforma sostenida si no me equivoco con ocho columnas sí va como en dos cuerpos y en su día fue un trono muy innovador como también lo fue el trono que luego veremos que cierra la carrera el trono de la dolorosa también repujado son lo que decía antes la semana santa de Cieza nunca ha tenido miedo a la hora de innovar a la hora de importar estilo siempre ha sido una semana santa valiente y gracias a esa valentía pues ahora tenemos un patrimonio tan rico como el que poseemos y gracias a esa valentía de innovar de no llevar una línea sino al contrario se ha enriquecido el patrimonio y eso es una de las grandes características por las que se me dio el carácter internacional de esta semana santa por aglutinar absolutamente todo como decíamos tronos música imágenes sentimiento historia que es muy importante la historia a la hora de sacar una procesión porque esto no viene de un día para otro sino que hay una historia detrás siglos detrás años detrás en las que hoy en día lo que vemos es fruto de ese trabajo de otros siglos de gente de Cieza que empezó a hacer este tipo de cortejos si es un legado transmitido de generación en generación y cuando digo legado no me refiero solo al patrimonio artístico sino al legado sentimental los sentimientos llevar la semana santa de Cieza muy dentro es algo que se transmite sin duda de generación en generación y lo que tú decías pues tienes tienes mucha razón lo que decías ya que los orígenes de la semana santa de Cieza se remontan a principios del siglo XV cuando San Vicente Ferrer el santo valenciano estuvo predicando en Cieza en concreto en el año 1411 esas predicaciones de este santo se consideran el germen de nuestra semana santa siendo la antiquísima cofradía de la sangre de Cristo la primera de nuestra ciudad vinculada a dicha celebración con lo cual desde el siglo XV hasta nuestros días imagínate la cantidad de generaciones la cantidad de personas la cantidad de ciezanos de cofrades que han pasado por la semana santa y de los que nos acordamos mucho cuando obtuvimos la tan ansiada declaración de interés turístico internacional creo que aquella declaración fue el mejor tributo el mejor homenaje a todos esos cofrades que se dejaron la piel por la semana santa de Cieza y que lamentablemente ya no están con nosotros así es así es y además fui testigo cuando llegó esta declaración de la alegría que el pueblo de Cieza y sobre todo la junta de hermandades pasionarias porque todos me llamaron para decir hemos conseguido esto por fin que además una curiosidad los carteles anunciadores ya estaban hechos y lógicamente no se pudieron sustituir entonces venía de interés turístico nacional aunque ya estaba declarada este año es la primera vez que aparece en un cartel de la semana santa de Cieza declarada de interés turístico internacional fue todo tan precipitado y todo justo antes de los cortegos que no dio tiempo a cambiar todo lo que era la cartel de día que ya estaba por supuesto ya editada y colgada por todas las calles y comercios de Cieza sí y además no es por ser de aquí pero lo que Cieza ha conseguido es una auténtica proeza es algo absolutamente brutal hace 31 años hace tan solo 31 años Antonio la semana santa de Cieza no tenía ninguna distinción en lo que a nivel turístico se refiere y en 31 años hemos pasado de no tener ninguna distinción a ser de interés turístico internacional es un orgullo porque la semana santa de Cieza es una semana santa hecha a sí misma todo ha sido a base de esfuerzo a base de trabajo de sentimiento y de ilusión ahora que vemos pasar a la cofrería de los dormis decimos que este año la pregonera de la semana santa de Cieza es precisamente una hermana de los dormis María Dolores García Lucas que nos ha regalado un gran pregón nuestra querida Lola nuestra querida Lola que como decía nos ha regalado un gran pregón profundo sentido sincero e innovador hasta aquí con su permiso he querido traer un pequeño fragmento del mismo adelante semana santa es la manifestación en las calles del amor a Dios anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor palpitar de sentimientos de emociones de un poema en movimiento donde cada estrofa representa una parte de la historia sagrada jueves santo versos de amor y traición viernes santo versos de dolor de sacrificio sábado santo versos de espera domingo de resurrección versos de luz que bonito yo cuando conocí a Lola que fue justamente el mismo día que se hizo la presentación de los carteles de semana santa en un capitol me habían hablado de ella me decían que era una mujer que ha vivido siempre desde dentro de la semana santa que participaba activamente en la semana santa y que era una grandísima persona y cuando la conocí di la razón a quien me lo dijeron es un ser excepcional es todo dulzura que ya me gustaría a mí ser alumno o a él tener una profesora como ella porque tiene que ser como profesora extraordinaria con esa dulzura que trata la gente y es encantadora anoche tuve la oportunidad también de estar junto a ella en el prendimiento estábamos juntos muy cerquita uno de otro en la puerta de la basílica y estábamos comentando todo lo que habíamos vivido tanto ella como yo desde que empezó todo este maremagno de sensaciones y sentimientos desde el primer sábado de cuaresma hasta su pregón y la verdad que coincidíamos los dos dice tú no siendo ciezano estás viviéndolo como nosotros digo es que no lo soy pero casi casi estoy adaptado aquí ya y es verdad que vivir la semana santa en cieza es diferente es diferente además te contagia te contagia el alma te contagia el espíritu y el que venga cieza yo creo que se va a sentir un cieza no más cuando vea pasar estos cortejos profesionales por delante de la persona esto que estás comentando es lo que precisamente pude ver en tu presentación de la semana santa en el teatro pepitol que te contagiaste de la emoción que nosotros sentimos por la semana santa además era algo que todos pudimos ver sí porque la verdad es que es es diferente y que me perdone el resto de la región porque sabe todo el mundo que bueno hablo de todas las semanas antes y mi trabajo consiste en eso en retransmitir procesiones y conocerlas todas quizá porque estoy viviendo aquí o quizá porque desde la pandemia se me contagió ese espíritu de semana santa de cieza con aquellos programas especiales que hicimos para redes sociales yo ahí me enamoré de cieza y ahí me enamoré de la semana santa de cieza y por supuesto digo que el resto de la región también están en mi corazón pero entiéndanme ustedes que ahora mismo estoy viviendo en cieza y tengo que tirar para mi tierra también la unción en Betania que es ese pasaje de Jesús en casa de Lázaro con Marta y María por cierto ahí tienen ustedes el porqué de que Santa Marta es la patrona de la hostelería porque siempre que Jesucristo visitaba a su amigo Lázaro y a sus hermanas Marta y María Marta siempre era la que ponía la mesa y además en un momento en un pasaje también se queja a Cristo y dice ¿por qué yo siempre pongo la mesa y mi hermana María te escucha? por eso es la patrona de la hostelería porque es la encargada de servir la mesa en casa de Lázaro ahí la vemos precisamente esa tarea es otro de los pasajes como decíamos antes fuera de lo que es la pasión de Cristo pero días previos a esa semana de Calvario que tuvo el Salvador pero todo va unido porque si te das cuenta Jesús en casa de Lázaro Lázaro había sido resucitado antes de él lo había resucitado el mismo amigo ahí es el amigo aparte de hijo de Dios pero en ese momento el sentimiento de amigo le pudo más y lloró cuando se entera que su amigo Lázaro había muerto es lo que todo eso aúna y se entiende lo que después va a pasar en la pasión como este paso es impresionante este paso anoche cuando yo lo vi en el prendimiento que lo tenía estaba en primera fira impresionante el prendimiento porque tanto la manera de llevarlo como la grandeza de este paso Fernando sí fue uno de los protagonistas anoche en la procesión del Marte Santo en la procesión del prendimiento cofradía fundada en 1962 desfilando por primera vez en la semana santa del año 63 aunque desfilaban con otro grupo escultórico el grupo escultórico que estamos viendo ahora mismo en pantalla es obra de Lázaro Roca y llegó a Cieza en el año 1968 esta cofradía del despedimiento de Cristo y Oso de Judas es también pura semana santa es también puro Marte Santo y además en Lozano Roca que toda su obra está basada en las piezas originales de Salcillo además era un es que no me atrevo a decir la palabra porque tampoco podemos decir un copista ni muchísimo menos que haciendo copias de Salcillo pero sí es verdad que reproducía las imágenes de Salcillo casi casi fiel a lo que Salcillo creo y la prueba la tenemos en este paso del prendimiento que vamos es prácticamente igual que el que Salcillo ideó y esculpió para la cofradía de Jesús en Murcia que salga el próximo Viernes Santo por la mañana lo cual no quita para que sea una magnífica talla este paso del emprendimiento porque incluso los detalles que Salcillo esculpió por ejemplo en el brazo de San Pedro Lozano Roca lo llega a conseguir con ese músculo con esas venas llega a conseguirlo es decir que si consigues eso es porque era un gran escultor por cierto en mi vuelo en la añora la flagelación también es copia de la de Salcillo de procesión esta misma noche estar en las calles ahora mismo de la añora y es lo mismo es una calidad impresionante lo que este hombre hacía y para mi es uno de me gusta muchísimo este escultor si a mi también estábamos viendo antes en pantalla el estandarte de esta cofradía del beso de Judas que fue novedad el año pasado fue diseñado por el ciezano Eugenio Morote y bordado por Antonio Roldán los faroles que acompañan al estandarte fueron realizados también el año pasado fue novedad presentada por la cofradía el pasado año 2023 el trono sobre el que desfila el grupo escultórico es obra de Domingo García Chaguán un trono que no lleva como llamáis en sí esas bombas Murcia son brazos de Lutulipas solamente es la la tarima del trono con la luz indirecta desde la sequina del trono iluminando las imágenes el pasaje en el que San Pedro después de de que Judas besara al maestro uno de los de los criados del Sanedrín intentó ir hacia Cristo y San Pedro pues intentó de su carácter fuerte sacó la espada y ahí la famosa frase Pedro quita que aquí hierro mata hierro muere aquí hierro mata hierro muere efectivamente fue en defensa del maestro ahí está y doblando esa calle en mesones hacia la calle cadena estábamos viendo ya la unción en Betania que ya se aleja de nuestras pantallas para llegar hasta el final prácticamente porque estamos casi en la parte final del recorrido de la procesión Fernando la parte final y curiosamente una de las partes con más encanto la calle cadenas porque precisamente por ser la última calle del recorrido se puede ver la procesión desde un poco más cerca porque la gente tiende a golparse más en el resto de la carrera esta última calle está un poquito más libre de espacio para ver más en detalle la procesión casi diría que de una forma más íntima entre la procesión y tú y además al final de un recorrido que mucha gente a lo mejor preferirá verla entrar es verdad que hay gente que le gusta verla pasar y a muchos les gusta ver entrar o en la iglesia o en la casa museo porque siempre es impresionante no sé por qué no es lo que tiene el salir o entrar en una procesión de una iglesia por la dificultad quizá pero siempre hay algo muy especial en esas entradas y salidas y por la poesía que tiene tanto la salida como la entrada la salida porque es el inicio de la procesión mucha gente muchos siezanos llevamos todo un año esperando ese momento de la salida de cada paso y la entrada pues también tiene muchísima poesía porque es la despedida hasta el año que viene exactamente aunque algunos de estos pasos procesionarán bien el santo por la mañana sí algunos lo harán y de hecho luego hablaremos del proyecto de reestructuración de los desfiles que hubo en Cieza a principios del siglo XX y que precisamente limitaba a dos las salidas de un mismo paso dentro de la semana santa es decir en base a ese proyecto de reestructuración de los desfiles un mismo paso no puede participar en más de las procesiones algunos repiten pero ya hay muchísimos pasos en la semana santa de Cieza que no repiten procesión por tanto es una oportunidad única para ver en la calle por ejemplo el paso de la samaritana antiguamente participaba también en la procesión del penitente pero ahora lo hace solo en la procesión general entonces o estás en Cieza en la procesión general o te quedas sin ver la samaritana o estás miércoles santo en Cieza o no la vuelves a ver hasta el año siguiente así es con la unción en Metania pasa lo mismo el prendimiento bueno salió anoche y se despide hoy también de la semana santa San Pedro que luego veremos antes también desfilaba en dos procesiones ahora solo en una es curioso todo lo que estás contando porque quizás sea dan la oportunidad a otras ¿están más abiertas las puertas de la junta de hermandades a nuevos nuevos proyectos nuevas hermandades nuevos pasos? La semana santa es un proyecto en permanente renovación la semana santa es una tradición permanentemente renovada nunca se le han cerrado las puertas a ningún proyecto siempre que tenga sentido evidentemente y siempre que se ajuste a lo que decía anteriormente luego comentaremos más en detalle este proyecto de reestructuración de los desfiles y siempre que el proyecto pues tenga encaje en los canones artísticos y en el relato evangélico que cada una de las procesiones representa lógicamente requiriendo los pasajes bíblicos o por lo menos que tenga algo que ver dentro de esa procesión o dentro lo que es la semana santa durante todo el martirio tanto previo como después pero que tenga un sentido común dentro de la historia de la pasión de Cristo así es vemos ese frontal del beso de Judas con ese San Pedro con el pie en el hombro de Malco de ese criado del Sanedrín y con la espada en alto levantada para defender al maestro hacia ese beso de traición que además una de las frases más bonitas que tiene este pasaje con un beso me traicionas Judas siempre me llama la atención porque es como la traición de un amigo el que él consideraba y siguió considerando a pesar de la traición como amigo incluso el mismo San Pedro lo negó tres veces y fue su sucesor el fundador de la iglesia el príncipe de la iglesia que se le llamó después de fundar la iglesia católica y que lógicamente él siguió de San Pablo de San Pablo en la historia bíblica no podemos terminar en toda la noche nos centramos en la semana en esta semana santa y por supuesto en este miércoles santo esta procesión general que está recorriendo el casco antiguo de Siesa el casco histórico y el casco digamos el alma de la ciudad de alguna manera es el centro el corazón donde nació la ciudad muy cerquita del río Segura y vigilante siempre la atalaya y Medina Sillasa del otro monte al lago en el castillo mirando siempre hacia Siesa y hacia su río que bordea la ciudad que abraza la ciudad de Siesa a su paso esas aguas que riegan toda la huerta Siezana la sobriedad y la seriedad de todos los que participan en la procesión también hay que destacarlo Fernando sí todos los participantes incluso los niños fíjate se toman muy en serio la procesión van perfectamente uniformados y ya empiezan a sentir lo que es la Semana Santa todo el pueblo participa y la uniformidad es espectacular a colación de lo que comentabas de nuevos proyectos lo has comentado también anteriormente este año es muy especial para la cofradía que hemos visto pasar en primer lugar la cofradía de la San Manitana ya que va a estrenar un nuevo paso el Santo Entierro que va a desfilar en la procesión del Viernes Santo por la noche y que se trata de una obra que está al máximo nivel de la imaginería nacional además estamos muy orgullosos ya que estas imágenes han salido de las manos de un ciezano Antonio Jesús Justi Navarro que en Cieza ya tiene algunas de sus obras capitales como el Cristo de la Expiración que procesiona la cofradía de San Pedro en la mañana de Viernes Santo o el Monumento al Nazareno que está precisamente en la calle donde estamos grabando en la calle Mesones justo enfrente de las claras también hacías antes mención a él fuera de Cieza su obra es abundante destacando el Cristo de la Redención perteneciente a la cofradía de los colorados de Murcia y Nuestra Señora de los Ángeles de la cofradía de la Fe también de Murcia capital destacan también en su obra las dos versiones que hizo de Cristo despojado para Cejín y Blanca y el Ángel Triunfante de Mula Antonio Jesús Justi Navarro a través de su creación del Santo Entierro se ha consolidado ya como un referente de la imaginería española así es y además así lo puede comprobar cuando lo entrevisté poco tiempo después de la bendición del Paso de la Basilia cuando fue trasladado a la Casa de los Santos a la Casa Museo y estuvimos charlando en una entrevista y yo le comenté digo creo que es tu obra cumple por ahora porque los pequeños detalles son los que engrandecen cualquier obra sea escultórica pictórica o musical esos pequeños detalles y verla de cerca impresionaba muchísimo y sé que va a impresionar en las calles cuando desfile cuando procesione Viernes Santo por la noche Sí también decir que el trono sobre el que va a desfilar este grupo escultórico constituye otra verdadera obra de arte realizada también por un fiezano Javier Bernal en colaboración con él porque además me estaban comentando que durante todo el proceso de creación tanto de las esculturas de las imágenes como del trono estaban muy de acuerdo porque usted tenía muy claro cómo quería esa muerte sentada en la peana y claro había que hacer un trono acorde a lo que a lo que la imaginación la gran imaginación y el gran arte de Yuste quería para ese para ese conjunto escultórico y se ha conseguido Ambos han estado en perfecta coordinación durante todo el tiempo que ha durado la ejecución de la obra para que el conjunto pues tuviera el resultado que vemos esa esa perfecta armonía entre trono e imágenes y lo que tú decías Fernando que todo es calidad en toda la la semana santa de Siesa todos los pastos estamos viendo pasar este de los sanos rocas es el beso de Judas y es también una grandeza es decir toda la semana santa de Siesa hay un conjunto enorme que es lo que la ha hecho tan grande y lo que seguirá haciéndola aún más grande cada año irá a más y cada año la conocerá más gente si nosotros las siete podemos poner nuestro garmito de arena como esta noche que está transmitiendo otra general lo damos por contentos porque merece la pena conocer la semana santa de Siesa para esto de la calidad artística en el año 1996 la Junta de Hermandades que por aquel entonces presidía Rafael Salmerón creó la Comisión de Arte que está formada por un conjunto de expertos que velan por la calidad de las nuevas incorporaciones al patrimonio artístico siesano todo nuevo proyecto bien sea de nueva creación o restauración del patrimonio existente tiene que pasar por el visto bueno de esa Comisión de Arte de esta forma también nos aseguramos que todo lo que viene a Siesa o todo lo que se restaura está por encima de un umbral mínimo de calidad no sé si debería decirlo pero sé que hay proyectos dentro de la Junta de sustituir alguna de las imágenes por su poca calidad no vamos a decir nombres de escultores pero es verdad que no cuadran con lo que es la semana santa de Siesa con esa línea de calidad que llevan esos proyectos lógicamente son a largo plazo porque son costosos lleva su tiempo un escultor Yuste Navarro empezó el proyecto hace 5 o 6 años y lo ha terminado en el 2024 o sea que no es decir el año que viene quiero esto no hay un proceso muy lento puesto que los escultores y más como Yuste con esa gran calidad lo hace a conciencia de espacio para tener lo que tenemos hoy en día en la semana santa de Siesa mira la cara del soldado que no es romano porque además Salcillo se inventó esa historia de coger los personajes anacrónicos a su época y va vestido de la época de los soldados de la época de Salcillo de anacrónica de vestimenta como siempre se ha dicho exactamente y lo único que va a acordes con la época es Cristo y Judas porque incluso el mismo y San Pedro el mismo Marco también va vestido como en el siglo XVIII en Murcia los personajes que no son dentro de la digamos fuera de lo que son los santos así por decirlo de alguna manera van vestidos hasta los siglos XVIII por supuesto los personajes centrales en la época de Cristo esa originalidad que Salcillo se le ocurría y que Lozano Roca pues siguió y copió de su pendimiento de la conferencia de Jesús de Murcia era genial Salcillo con respecto a lo que decías de las obras de una calidad inferior yo creo que es importante entender bien el contexto en el que estas obras se hicieron y sobre todo la época ha pasado en muchas localidades en épocas más difíciles donde sacar la Semana Santa a la calle ya era una hazaña pues es lógico que había menos recursos había un menor conocimiento y probablemente el umbral de calidad no estaba tan alto como ahora pero por eso digo que es importante entender muy bien el contexto ahora vivimos otros tiempos los tiempos son los que son nos podemos permitir hacer las cosas mucho mejor y de ahí vino la creación de esta comisión de arte y poco a poco pues ya la práctica mayoría de estas obras ya se ha sustituido y yo pienso que es bueno tener una comisión de arte en cualquier cofradía en cualquier sobre todo cofradías que sacan muchos pasos a la calle justamente por eso por la calidad porque lo que salga a la calle tenga la misma calidad que los anteriores si no haya es que a veces se encuentran con algún disparate que otro que dices madre mía como se ha permitido sacar esta imagen de esa manera que no tiene nada que ver con el resto de las imágenes estamos en una tierra barroca estamos en una tierra donde el barroco ha sido el origen de casi todas las procesiones que estamos viendo ahora mismo de alguna manera aunque San Vicente Ferrer fue quien se las inventó en esta tierra como tú bien has dicho antes no solamente en Cieza en Lorca en Murcia en Jumilla o sea que pero si hay una línea común de imaginería que es lo que hay que mantener sí pero sin renunciar como te decía a la importación en ese sentido creo que la Semana Santa de Cieza ha sido de ejemplo a la importación de otros estilos con tal de mantener esa calidad ahí está por supuesto no renunciando a otros escultores que de fuera no tiene nada que ver pero sí manteniendo siempre la calidad y hablábamos antes del príncipe de la iglesia de San Pedro que es quien tenemos a puntito de pasar por delante de nuestras cámaras ahí vemos ese estandarte obra de Nati Vidal en 1995 la cofradía de San Pedro es una de las que más ha evolucionado en los últimos 30 años es lo que podemos considerar una hermandad ejemplar y ahí vemos ya la imagen de San Pedro obra genial de Palma Burgos además en un trono espectacular en Caoba es impresionante el trono de San Pedro este trono es como tú dices es impresionante y además tiene un significado muy especial para la la cofradía y para la actual directiva la actual directiva cogió las riendas de la hermandad de San Pedro en el año 99 y a partir de ahí se pusieron a trabajar en silencio pero de forma muy constante y en el año 2006 regalaron este pedazo de trono a Cieza y cuando este trono llegó a Cieza yo lo recuerdo perfectamente cuando los directivos lo vieron en ese momento fueron conscientes de lo que podían llegar a ser este trono fue lo que les hizo creer que ellos podían convertirse en la cofradía en la que se han convertido finalmente efectivamente y además el trono es grande y verlo en estas calles estrechas todavía impresiona muchísimo más porque además es una altura impresionante es una altura fuera de lo común dentro de un trono yo creo que es el más alto de toda la Semana Santa Cezana posiblemente alejándose por la calle Cadenas el beso de Judas ese beso de Judas que ha pasado por delante de nuestras cámaras y que ya se encamina hacia la Casa Museo para recogerse y el año que viene volver a salir a la calle mientras tanto Pedro San Pedro llegando hasta nuestra posición donde tenemos nuestras cámaras no lo hemos dicho pero el trono es obra de José Carlos Rubio Valverde hay una crónica muy bonita a mi me gusta mucho la he traído porque me encanta la antigua imagen de San Pedro fue encargada por el presbítero don Pedro Marín Martínez capellán del monasterio de las Claras de Cieza hacia 1880 y hay una crónica de años posteriores que nos recordaba lo siguiente era un paso simpático como su titular modesto y ordenado sus túnicas eran rojas y se colocaba en la procesión detrás de la oración del huerto y continúa el gallo de San Pedro en su alcándara era un hermoso ejemplar disecado cubierto de doradas plumas y coronado de niesta cresta roja en actitud retadora de cantar una crónica que nos habla de cómo era el paso de San Pedro en las procesiones la procesión general del siglo XIX esta procesión general del miércoles santo data de principios del siglo XIX aunque no es hasta el último cuarto de dicha centuria cuando la procesión alcanza lo que podríamos considerar su configuración final configuración que mantuvo durante aproximadamente 100 años siendo en las dos últimas décadas cuando la procesión ha sufrido alguna modificación y alguna inclusión en aras de lo que decía al principio de la retransmisión en aras de conseguir que cada procesión tenga su propio carácter su propio significado y sus propias señas de identidad me dicen también Fernando me comentaba el otro día cuando estuve en la Casa Museo que San Pedro tiene varios gallos de distintos colores y este año se ha elegido el blanco ese gallo precioso que va en los pies y la verdad que me pareció curioso es que tenga varios gallos dependiendo del año lo van poniendo uno u otro es curioso es de esas curiosidades que siempre gustan en Semana Santa y que es lo que hace digamos tan personal pues cada una de las hermandades o distintas cofradías ahí vemos la tiara papal símbolo de San Pedro y las dos llaves y las dos llaves las llaves del cielo por eso siempre se dice cuando llegues arriba llama a San Pedro a ver si te deja entrar como guardián del reino de los cielos y también símbolo esas dos llaves de su supremacía sobre el resto de apóstoles que también tiene su traslado anterior a la Semana Santa su traslado desde donde tienen el trono de San Pedro también llegan hasta la Casa Museo porque además no puede salir de la iglesia justamente por la medida del trono por eso sale de la Casa Museo según me comentó el presidente de la Junta es un traslado que tiene lugar desde la iglesia de Santa Clara donde San Pedro recibe culto durante todo el año hasta la Casa Museo de la Semana Santa de Cieza y ya vemos acercarse hasta nuestras cámaras la imagen de San Pedro como decía obra de Palmo Burgos estas túnicas que luce la cofradía también son de reciente creación se hicieron hace pocos años como antes decíamos este trono de José Carlos Rubio fue el primer granito de la actual directiva aunque luego vendrían muchos más logros las imágenes y el majestuoso trono de las Santas Mujeres Camino del Sepulcro la sobrecogedora talla del Cristo de la Misericordia de Yuste Navarro así como la restauración completa y la adaptación del antiguo trono de San Pedro para aportar precisamente al Cristo de la Misericordia el año pasado el año 2023 la cofradía celebró su 75 aniversario con una serie de actos que culminaron en una procesión magna en la que tomaron parte los cuatro pasos de la hermandad portados por cofrades de las 18 cofradías conforman la Junta de Hermandades Pasionarias sin duda fue de un día de hermandad Antonio muy especial para la cofradía pero también para toda la Semana Santa de Cieza siempre que hay una procesión magna donde una cofradía saca todos sus pasos es sobrecogedor es emocionante ver cómo los cofrades de las 18 cofradías se arriman el hombro para ayudar a esa cofradía que está celebrando su aniversario a sacar todo su patrimonio a la calle y además eso que estás diciendo Fernando me parece algo tan hermoso que el resto de las cofradías de hermandades cuando alguna celebra algo importante el apoyo del resto de los hermanos y que además como decías que haya sido portado por otras cofradías la imagen y el trono de San Pedro eso denota la unión entre todas las cofradías de hermandades de aquí de Cieza sí, lo cual es una proeza teniendo en cuenta que hay 18 18 18 ni más ni menos y además con bastantes integrantes dentro de cada una de la cofradía pero sí es verdad que cuando se reúne el cabile en la junta de hermandades hay un consenso siempre y todo es por y para la semana santa de Cieza es decir engrandecer la semana santa de alguna manera se trabaja a una para que la semana santa de Cieza sea lo que estamos viendo ahora es que es la única forma de que la semana santa de Cieza haya alcanzado la cota ahí vemos estábamos viendo ese trono impresionante ese primer plano del escudo de San Pedro de la tierra papal con las dos llaves que además el trono hecho en caoba con esos detalles que están en pan de oro sí, sí el conjunto es impresionante con esos cuatro puntos que lleva también justo debajo de la peana de San Pedro que contrasta con ese color caoba de las tulipas de las velas de San Pedro y resalta incluso todo el trono porque cada uno de las esquinas como estamos viendo ese pan de oro y luego también esos escudos que lleva alrededor del trono en ese pan de oro que va destacando otra de las cosas que me gustan es el adorno tan sencillo que lleva este paso de San Pedro en general toda la semana santa de Cieza tiene un arreglo todos los tronos de Cieza tiene un arreglo bastante sencillo porque precisamente lo que se busca es ensalzar el riquísimo patrimonio que tenemos en lo que a tronos se refiere esto no ha sido siempre así yo recuerdo en los años 80 cuando había una tendencia a cubrir los tronos de flor pero luego hubo mucha más sensibilidad hacia las grandes tallas que contienen los tronos y ahora se respeta mucho la talla de los tronos entonces los tronos tienen que llevar flor evidentemente la flor le da mucha poesía al trono y es una ornamentación que tiene que estar pero siempre respetando la talla y acompañando a San Pedro como no podía ser de otra manera la agrupación musical de la Oje de Cieza y la más histórica agrupación musical de Oje que acompaña a uno de los tronos más emblemáticos de la Semana Santa como el de San Pedro y la Oje que tiene historia una banda muy querida en nuestra ciudad hasta 1999 fue banda de cornetas y tambores por cierto muy laureada como banda de cornetas y tambores contaba con un palmarés muy extenso con diversos premios a la mejor banda al mejor desfile a la mejor uniformidad al mejor cornetín de órdenes al mejor redoblador y justo en este año de 1999 evolucionó de banda de cornetas y tambores a agrupación musical la banda Berroes es una banda con un estilo propio inconfundible muy querida queridísima en Cieza pero también fuera de Cieza porque ha actuado en diversas localidades tanto dentro como fuera de la región de Murcia y en Murcia Capital que siempre ha acompañado a alguno de las procesiones el lunes santo por ejemplo siempre acompaña al perdón además creo que lleva como más de 30 años participando en la procesión del perdón que sale de la iglesia de San Antolín que este año no ha salido por la lluvia desgraciadamente el auge es típico verla cerrando carrera si y además muy esperada en Murcia estaban esperando que pasen porque además los aplausos arranca la gente muchísimos aplausos y es verdad que tiene yo no se los años que puede tener el auge pero son muchos se llaman con mucha historia tienen sede propia que además estamos cerca de donde estamos y se llama una sede bastante bonita por cierto bastante grande y además con actividades fuera de lo que es la música sí claro es que la banda de la auge es una parte de lo que ellos llaman el hogar del guía donde como tú bien dices pues tienen actividades todo el año y donde hacen también pues una labor muy encomiable por todos los jóvenes donde bueno se les ofrece un sitio en el que desarrollarse en el que realizar muchas actividades que luego pues les van a reportar muchos beneficios y que les van a ayudar sin duda a realizarse como personas y luego a desarrollarse personal y profesionalmente vemos esos detalles florales tan sencillos pero al mismo tiempo tan elegantes que lleva San Pedro todo en amarillo con lo cual destaca tanto el pan de oro y los adornos del trono destaca sobre la caoba el color caoba de la mayoría del trono y además flor muy pequeña sencilla pero súper elegante lo que San Pedro está luciendo por las calles de Ciesa esta noche y además ese gallo blanco que cuando estuve la semana pasada en la Casa Museo me fijé porque tenía justo al entrar estaba en frente del trono de San Pedro ya estaba San Pedro entronado ahí y claro me fijé en el gallo porque además es un tamaño bastante grande muy grande quizá más grande de lo normal pero que era un gallo estaba disecado lógicamente y ya me dijeron que tenía varios gallos y cada año va cambiando el color del gallo y lo ponen uno dependiendo vamos a escuchar a esa banda que estábamos hablando a la OJ escuchamos un poquito y así acompañamos a San Pedro por la calle de Mesones ¡Gracias! San Pedro San Pedro San Pedro San Pedro A lo que Pedro le contestó, yo jamás lo haré, maestro. Y Jesús le dijo, te aseguro, Pedro, que antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Y así fue, y se arrepintió después de esa negación, que es lo que representa esa imagen, arrodillado, mirando al cielo, pidiendo la clemencia y el perdón de su maestro por haberlo negado tres veces. Pero aún así, el maestro le perdonó. De tal manera que fue su sucesor, fundador de la iglesia, y como él le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y ahí está San Pedro, por las calles de Sieza, calle Mesones, doblando ya con la calle Cadenas, mostrando su arrepentimiento y su dolor de la negación a su maestro, pero al mismo tiempo sabiendo que está perdonado. Porque, de alguna manera, Cristo siempre perdona. Lo he sacado de un pasaje que me encontré y la verdad que me gustó muchísimo. Estamos viendo justo en este momento el relevo, el tradicional relevo, que se está produciendo justo en esta confluencia de la calle Mesones con la calle Cadenas. Casi todas las cofradías tienen varios relevos, normalmente hay dos turnos de anderos que se van alternando y cambian en cuatro puntos concretos de la carrera. Este es el último. Estos anderos que estamos viendo ya por tal el paso son los que van a tener el honor de entrar a San Pedro en la Casa Museo de la Semana Santa de Sieza y despedirlo hasta el año que viene. Fernando, ¿cuántos anderos puede llevar San Pedro? Bueno, más o menos las cofradías suelen llevar entre seis y siete anderos por vara y hay ocho varas. Entonces, vamos a multiplicar. Bueno, pues uno… No te voy a hacer multiplicar. Unos cincuenta anderos aproximadamente. Has hecho bien decirme ese relevo porque antes, desde donde estamos nosotros, he visto los pasos anteriores, pues de pronto un montón de anderos aquí al lado y yo te hacen aquí. Y claro, no sabía que lo que tú acabas de explicar es que hay un relevo para que todos puedan llevar el paso en algún momento de la procesión. ¿Hay alguna orden a la hora del relevo? Sí, son cuatro puntos que están perfectamente identificados a lo largo de la carrera. Pero en cuanto a los anderos, es decir, ¿se establece lo más mayor, lo más antiguo, tal sitio, tal sitio, luego los más jóvenes al final o simplemente se van tornando dependiendo de…? Van organizados por alturas. Ah, eso también es importante. Para que haya una compensación de alturas y el trono vaya lo más equilibrado posible. Doblando San Pedro ya para la calle Cadenas. Y, oye, esa es otra de las grandes cosas de los pasos de siesta, como lo llevan sus santeros, a la hora de doblar una esquina. Es algo tan preciso, tan sumamente bien hecho, que no pierden el paso, y ya que es difícil tanta gente, no pierden nunca el ritmo, ni el paso, que puede bandear, no, no, no. Es, anoche lo comprobé en la procesión del prendimiento y lo estoy comprobando esta noche en esta esquina de calle Mesones por la calle Cadenas. Es impresionante. Es un arte. Ya te decía antes que esto de llevar los pasos de esta forma está en nuestro ADN y que nacemos con ello. ¿Se ensaya? No, la mayoría de cofradías no ensaya. Eh, no me puedo ver lo que me está diciendo. Es así, ¿cómo puede salir esa maniobra tan sumamente perfecta sin un ensayo? Lo lleváis en la ADN. Nacemos con ello. Sí, lo lleváis en la ADN. Pues fíjate, más grandeza todavía para la Semana Santa de Siesa, que sin ensayar ya directamente sale solo de un año a otro. Incluso los nuevos que se pueden incorporar a ese paso por primera vez, que ya directamente van solos. Bueno, pues todavía hoy se hace imposible contemplar y escuchar a la banda de Roes sin que nos marque la ausencia del que fuera su redolador durante 40 años. Manuel Marín Piñera. Te estás emocionando. Conocido en Siesa como Manuel Olcabo. Te estás emocionando. Es que es muy difícil contemplar a la hoja y escucharla sin acordarse de Manuel Olcabo. ¿Quién fue Manuel Olcabo? Bueno, para mí, yo creo que para todo el mundo, que será siempre el redoblador de honor de la banda de Roes. Era un verdadero espectáculo verle redoblar por las calles de la carrera. Era un genio del tambor. Una persona de las que siempre estaban ahí, de las que nunca faltaban a su cita, con las profesiones de Semana Santa. Y era una institución en Ciesa. Bueno, pues sí, a pesar de que nos dejó, pero si tú, al igual que mucha gente, cada vez que vea la hoja y se acuerda de él, es porque no se ha ido y está siempre presente. Seguro que sí. Eso es, tenlo claro. Tenlo claro. Ahí tenemos ya la flagelación. Además de aquí, de este paso, González Moreno, el gran escultor de una pedanía murciana como fue Azucer, los dos rayones ya estaban hechos y él se le encargó que hiciera el Cristo que había desaparecido en la guerra. Y es una de las piezas de González Moreno, para mí, de las mejores de este escultor. ¿Por qué? Porque le dio las facciones judías al Cristo. Si ustedes lo ven de perfil, le podemos operarlo cuando doble, veremos el caballete judío de la nariz, la tez morena de un judío, porque él se inspiró justamente físicamente en los judíos para hacer este Cristo acompañando de esos dos rayones. González Moreno llegó a decir de este Cristo que era una de sus mejores obras. Para la descripción de esta talla he rescatado un pequeño texto que Ana María Rubén Lucas publicaba en la revista de la Semana Santa de Cieza de 1991, hace 33 años. Ana María Ruiz fue una queridísima ciezana que nos enseñó a todos a apreciar el arte y cuyo recuerdo permanece imborrable en la memoria de la familia nazarena ciezana. Gofrade de Pro, historiadora del arte y muy amante de la Semana Santa de Cieza, escribía lo siguiente en la revista de Nuestra Semana Santa del año 1991, en relación con este Cristo amarrado a la columna. Realmente es una obra inspiradísima. Realmente es una obra inspiradísima que nos recuerda a las esculturas de atletas griegos, concibiendo el cuerpo humano como un canon perfecto y bello. El contraposto de su pierna izquierda y la estructuración del rostro respecto al cuerpo denotan la ruptura de González Moreno con la tradición barroca. Efectivamente, González Moreno tenía un estilo propio desde luego muy alejado de los canones salsillescos, lo cual tenía mucho mérito en un imaginero murciano del siglo XX. Y de esa época además, de la posguerra, porque hasta ese momento todos eran copia, eran escuelas salsillesca. González Moreno creó un estilo propio, arriesgándose a las críticas de mucha gente, que todo el mundo veía la escuela de salsillo, la escuela barroca del siglo XVIII, creó su estilo propio y ahora tú ves una imagen de González Moreno y dices, eso es de González Moreno. Es un sello único y personal con obras cumbres como el lavatorio de los colorados en Murcia, como la soledad de los pobres de los marrajos en Cartagena que procesiona el Sábado Santo, las hijas de Jerusalén que están en la calle en este momento en Murcia, que es magistral ese niño con la mano abierta mirando a Cristo mientras se toca la barbilla, impresionante. Y encima de la huerta de Murcia, de Aljucer, porque además el lavatorio por cierto que estábamos hablando antes, que esta noche ha salido con los colorados, acaba de ser restaurado y le han recuperado los colores que González Moreno le puso cuando lo concibió, que por el paso del tiempo se habían apagado. Y han recuperado todos esos colores y es un espectáculo verlo de cerca en el Museo de la Sangre, como yo lo pude ver esta noche en la calle, pero en la calle siempre es más difícil poder verlo. Bueno, ahí tenemos el lateral de la pierna que tú me decías. Sí, ese movimiento de la pierna izquierda hacia adelante. Con respecto a los sayones, siempre se ha sabido que eran muy antiguos, pero se desconocía su autor. Bueno, pues gracias a un estudio realizado por Juan Antonio Fernández Lavaña, restaurador e investigador el año pasado, el año 2023, ya sabemos que el autor de estas imágenes es Pedro Pérez, escultor barroco licantino, que trabajó para Murcia en el siglo XVIII y que la realizó en 1751. Esto convierte a estos sayones junto con la imagen del Santísimo Cristo del Consuelo, que veremos después en las obras más antiguas de la Semana Santa de Cieza. Fernández Lavaña llegó incluso a someter a los sayones a un estudio radiográfico en busca de elementos constructivos que pudieran dar pistas sobre la autoría y la época. Y en esas radiografías se aprecian unos clavos de forja del siglo XVIII que se empleaban para ensamblar las maderas de los sayones. Y esta fue una de las pistas principales que llevaron a Fernández Lavaña a poder datar estos sayones y, bueno, asignarlos a un artista, a un escultor. Juan Antonio Fernández Lavaña, que es un grandísimo restaurador y también un gran estudioso justamente de esas obras que son anónimas, y él le ha puesto nombre de quién. Un ejemplo claro es el Cristo del Perdón, que anónimo, 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 hasta que él hizo el estudio y está atribuido, no, es Salsillo en su primera época. Y fue cosa de Juan Antonio porque le encanta estudiar la imagen desde dentro a afuera. Esas radiografías para ver cómo está ensamblado, cómo está hecho desde dentro y ahí poder sacar quién puede ser el autor y al final está con la clave. Hablando de González Moreno, en Cieza tenemos la suerte de contar con su primera obra procesional que desfilará mañana en la procesión del silencio. De Agonía. Santísimo Cristo de la Agonía, del año 41. Fue la primera obra procesional de González Moreno, una inspiradísima imagen que hace que la procesión de mañana sea uno de los momentos más especiales de la Semana Santa de Cieza. A raíz de ese encargo del Cristo de la Agonía fue cuando le encargaron de hacer este Cristo de la columna y con los saiones de esta flagelación porque gustó tanto que la misma cofradía en ese momento y sepamos hacer esto contigo porque vieron que era un grande, que era un grande y González Moreno que por cierto todo su taller está en la Iglesia Museo de San Juan de Dios en la parte de arriba. La Iglesia Museo tiene una parte superior donde está todo el taller de González Moreno, los bocetos que hizo, que luego se realizaron en obras grandes, el boceto y su banco de trabajo con sus herramientas. Están ahí en el museo que todo el mundo lo puede ver, lógicamente, para ver cómo trabajaba este culto de Aljuzer. Ahí vemos también este trono, un bello trono, realizado a finales del siglo XIX por Gómez Cervantes y esos árboles de luz tan característicos a los que tú antes hacías mención. Es que además es una cosa muy característica de Siesa, de todos esos haces de luz y además retorcidos que seguiremos viendo a lo largo de la procesión con otros pasos. Es algo que es muy, muy personal de esta ciudad. Además lo veremos después al final de la procesión con la Virgen de los Dolores, también con esos faroles completamente retorcidos, pero poco a poco, poco a poco. Estamos con la flagelación que la tenemos delante, que por cierto, el jueves pasado se hizo una procesión infantil desde el colegio Antonio Virao, en el barrio de San José y uno de los pasos infantiles que hicieron los propios niños como muñecos era la flagelación. Pues hasta los gorros, el pañuelo, el gorro de los sallones, exactamente igual, y el paso era en miniatura, claro, llevado por cuatro niños, seis u ocho niños. Era impresionante porque me encantó los pequeños detalles de los pasos reproducidos en muñecos que hicieron ellos y la profesión la sacaron a la calle desde el colegio el jueves pasado por la mañana. Claro, de esta forma cómo no van a... ese es el germen de la Semana Santa, ¿no? De esa forma es imposible que no la vivan, ¿no? Y que no se conviertan en grandes cofrades el día de mañana. Bueno, pues seguimos aquí nosotros en directo las siete en esta gira que estamos haciendo durante toda la Semana Santa para llevarles hasta sus casas las distintas procesiones donde podemos abarcar, porque son tantas que cada año elegimos algún pueblo, alguna ciudad de la comunidad autónoma. En Cieza, a las doce y dieciocho minutos, estamos en directo desde la calle Mesones, donde estamos viendo pasar la procesión general, una de las grandes procesiones de la Semana Santa de Cieza. ¿Y quizá el origen puede ser, Fernando? Bueno, la procesión general data de principios del siglo XIX, aunque, como decía, su configuración final no la alcanza hasta el último cuarto del siglo XIX, que es cuando se produce la eclosión imaginera en Cieza y vienen ya los pasos de la Samaritana, San Juan, San Pedro, ya se van incorporando poco a poco todos los pasos que llegan a configurar la procesión. Concretamente, este armonioso paso de la flagelación es uno de esos pasos que recuerda aquella vieja procesión de miércoles santo del siglo XIX. Este es de los pasos que más sabor añejo tienen a aquella procesión, a aquellos orígenes. Pues ahora que lo dices, sinceramente, porque fíjate, además, has dicho algo muy importante, que es la armonía del paso. Pero como quiero seguir que me cuenten muchas más cosas, aguántame un minutito. Y ustedes también, por favor, no vamos a publicidad, pero por favor sigan con nosotros, que merece la pena conocer la General, la procesión general desde Cieza. En nada, volvemos enseguida aquí en la 7 en directo. Gracias.